Señor Cortázar, usted me agravió y de ello hay cuenta en diversos videos y ya en diversos medios de comunicación, pero mire, por lo pronto lo invito, lo emplazo a que cumpla el acuerdo de su candidata, de la señora Xochitl Galvez, a que cumpla la instrucción que le dio el pasado viernes y me haga llegar ya de una vez, por favor, la información, la multicitada información del viaje a Nueva York, cuánto costaron los traslados, los vuelos, el hospedaje, todo lo comentado en la conferencia de prensa, si no se acuerda de qué compromiso le hablo, se lo dejo aquí al lado. Deseando que usted nos pueda compartir esta información. Yo te la voy a dar, toda la información, no te vayas por los causas legales, porque si me la hubieras pedido te la doy y ahí cuenta conmigo. Si tú quieres saber cómo financié mi gira en Nueva York, yo te la entrego personalmente. Usted nos podría acercar las facturas, los recibos, el monto que gastó. Con todo gusto. ¿Con quién podríamos recibir esa información? Yo con Max te la damos. En serio, conmigo no tienen que, ustedes me pueden preguntar aquí las cosas directas y yo se las voy a contestar con sinceridad. Y ustedes que nos ven y nos escuchan, si tienen el mismo interés que su servidor para conocer esta información, para ver que Xochitl Galvez cumpla el compromiso que hizo con nosotros, con ustedes, con las audiencias, pues los invito a etiquetar aquí abajo a Max Cortázar, porque seguramente ha de tener mucha chamba, porque seguramente ha de estar muy atareado. Y pues hay que ponerle, hay que ayudarle, hay que ponerle este asunto en su radar, pues para que nos haga llegar la información hoy o mañana. Y como él bien dice, que la conferencia de Xochitl es un espacio donde se defiende la libertad de expresión y donde es un espacio de puertas abiertas, pues ahí estaremos el jueves. Pero necesitamos primero, señor Cortázar, la información. Por último, quiero decirte, Max, que para mí la ética del servidor público fue una de las materias que más disfruté en la universidad. Yo te invito a que la recursos porque, mira, al resto de tus mentiras me voy a referir más adelante, pero como lo dije desde un principio, para mí lo más importante ahora es que nos haga llegar la información.